Bueno, para la Universidad Nacional de Misiones es muy grato participar de la invitación del gobernador a un almuerzo de trabajo, de discusión y de socialización, dado las innumerables actividades en conjunto que estamos desarrollando. Y también una manera de agasajar al gobernador y a su gabinete el compromiso con la educación superior. Así que la Universidad Nacional de Misiones trabaja y tiene proyectos de vinculación y de articulación con todas las áreas del gobierno de la provincia. Y como ambas instituciones estamos en el mismo territorio con roles diferentes, nosotros nos consideramos como aliados estratégicos de la provincia. Así que para nosotros es un gusto estar participando con todos los decanos y directores de escuela y el gabinete que está hoy presente en rectorado.